Esta es la araña salterina y sí, puede llegar a ser tu mascota. Hay miles de especies pero todas son igual de tiernas. Para su cuidado necesitarás un recinto vertical de apertura frontal y no por arriba ya que por ahí hacen sonido de telaraña. Provee de sustrato que retenga la humedad como fibra de coco, vegetación y ramas que en caso de que agarres de tu jardín deberás esterilizar. Atomiza las paredes para que se hidrate y mude de exoescreto correctamente. La dieta es a base de insectos que pueden estar igual de grandes que la misma araña. Estas son muy curiosas y adorables, te seguirán y son muy buenas manipulando. Nomás ten cuidado para no aplastarlas o dar a niños, estas son muy chicas y viven un par de años. Como siempre en YouTube tengo la guía completa de cuidados. Considerando todo esto a la araña salterina le daremos una calificación de 9 de 10. Y eso sería todo, como siempre les digo recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.